Hola a todos, bienvenidos nuevamente a vuestro canal Economizando con Raúl En esta oportunidad vamos a realizar la configuración de la aplicación YouTube en nuestro sintonizador digital Sin más que decir, hagamos esa configuración Economizando con Raúl Bien, vamos a hacer la conexión de los cables del sintonizador hacia el televisor Este televisor cuenta con entrada HDMI y ahí vamos a hacer la conexión Hacemos la conexión a nuestro sintonizador digital Y la otra entrada la ponemos al televisor Bien, ya está conectado el cable HDMI al televisor Para realizar la configuración de YouTube en nuestro sintonizador Enchufamos nuestro dispositivo y lo encendemos Esperamos que arranque Y una vez que esté encendido Conectamos la antena En la entrada USB Que tiene el sintonizador digital Hacemos la conexión Y aparece un mensaje en la pantalla Donde indica que se ha conectado El dispositivo Wi-Fi Con nuestro control remoto Nos vamos a la opción de menú Y nos muestra esta pantalla De los cuales buscaremos O dos iremos directamente A esta opción De los engranajes Ahí Y una vez que muestra esta pantalla Nos vamos a configuración de Ethernet Ahí, le damos OK Y le ponemos configuración Esperamos un rato A que pueda Captar redes disponibles Bueno, aquí Aquí nos muestra varias opciones De las cuales Nuestra principal es Raúl Le damos en OK Y Nos aparece esta pantalla En las cuales Le ponemos en contraseña La contraseña que tenemos Del router principal Y para que En las próximas oportunidades Que nos conectemos A YouTube Le damos en enlace automático En este caso Yo le voy a dar En enlazar Le damos Le damos OK Y esperamos a que A que se conecte Ahí Ahí manda un mensaje Éxito de conexión En la red Después salimos De todas estas ventanas Y nuevamente En menú Nos vamos Hasta este icono Y buscamos la opción Video en línea Le damos OK Y nos aparece La opción YouTube Donde le damos OK Y como ustedes pueden ver Está cargando Los videos Están disponibles Aquí podemos Como en la misma aplicación Incluso buscar Vamos a reproducir un video Para ver Que forma se reproduce Por ejemplo Por ejemplo Vamos a entrar a este video Que está mostrando En la pantalla principal Esperamos que cargue Ahí está Pueden ver Ustedes De que carga Con normalidad Y aquí podemos Ver y disfrutar Vamos a buscar Nuestro canal A ver Economizando Un poco con Raúl Y le damos en Buscar Aquí sale Algunos Algunos videos Que tenemos Vamos a sintonizar El último video Que hemos lanzado Ahí está Se ve En este video Enseñamos Como Como se configura Nuestro 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 Sintonizador Si podemos Entrar Y mirar Muchos videos Podemos Mirar Nuestras series Nuestras películas Favoritas Quiero Hacer La aclaración De que No todos Los sintonizadores Digitales Traen La opción De la aplicación YouTube Este modelo Si la trae Y también Quiero hacer La aclaración Valga la redundancia De que El dispositivo Que estamos mostrando Sintonizador Digital Es Específicamente Para recepcionar Canales De señal Abierta En HD La opción De YouTube Lo ponen Como un adicional Para dar Un valor agregado Al dispositivo Estoy seguro De que este video Les va a servir A muchos Mientras tanto Eso ha sido Todo por hoy Y nos vemos En nuestros próximos videos Chau 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 Chau